¿Qué es la primera semana? Yo lo que ahora quiero tomar como importante es que hay personas con discapacidad que por ahí no se acercan hasta la oficina o que no conocemos la problemática en profundo. Entonces con nuestra presencia acá podemos conocer el problema, el núcleo del problema y así resolverlo, digamos, lo más rápidamente, sobre todo la demanda inmediata que normalmente se necesita en este área. Sí, así es. Eso también lo estuvimos hablando con el Consejo de Discapacidad porque hay muchas cosas pendientes para hacer, sobre todo en los barrios más altos, sobre la accesibilidad, sobre todo con las rampas y las sillas de ruedas.